¿Dónde vas? Ponete los antiguos, ¿puedes? Vení, séñenme el perro Séñenme el perro Vengan, hombre ¿Y dónde vienen? ¿Cómo se llama ese perro? Oso ¿Cómo? ¿Andan pescando? Con su papá ¿Y qué sacaron? ¿Cómo se llama el perro oso? ¿Qué raza es? No sé ¿Es aguacatero? Yo creo que de nuevo ¿Dónde vienen ustedes? Cerca Bueno, ya se fueron los chamacos Estamos aquí con Tomili, Domini Estamos por acá ahorita haciendo un mandadito con los gemelos Acá por la zona de barrio ¿Cómo es este barrio aquí, hombre? La Salomón Martínez de Tocóa Vamos a tener este barrio acá Es un barrio bien bonito Aquí se mira todo el paisaje, mire Tal vez en la tarde nos desplaceamos por el río Hoy estaré por Estaré por una aldea llamada Guapinol Voy a estar ahí hoy Acompañando ahí unos 15 años ¡No me,necón cópina! ¡No me,no se encuentro ciento finished ¡Ya valeuxa! ¡No me,no! verein Esp sam ры